Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en el Festival de Ceviche en Jesús María y no podía faltar cevicharía, Andrea, y estoy aquí con mi bella Andrea, hermosa, ¿cómo estás? Muchas gracias Karen por la visita, acá sorprendida, bueno, acá estamos en el Festival de Ceviche en la concha acústica de Jesús María y bueno, por atenderles con mucho cariño, vengan, vengan los que no han venido, coman rico, sabroso, estamos hasta el sábado. Ay, 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 así como tiene que ser y el público acá me dice, tienes que ir a Cevichería Andrea, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, razón y circunstancia de que el público disfruta de sus delicios de pescados? Ah, lo que pasa es que yo soy de acá, de Jesús María, yo soy ícono de acá, siempre represento a mi distrito y la gente me conoce, ya saben que acá comen rico, sabroso y con mucho cariño pues, sí. Y además si termina el festival, no se preocupen, también la van a poder encontrar aquí en Jesús María, la dirección exacta de su puesto. Estamos en el mercado de San José, el puesto 438 Cevichería Andrea, entra por la puerta de Horacio Urteaga, ahí estoy. Ah, ¿qué más variedad van a poder encontrar? Bueno, tenemos de todo, todo lo que es pescados y mariscos, una buena parihuela, un sudado, tengo mis tríos de caucita cevichada, tengo arrocito con mariscos, en realidad tengo una carta variada, donde pueden disfrutar. Ah, sí, es eso lo que me encanta, dúos, tríos, jaleas, leche de tío, tríos marinos y realmente muchos, muchos más, así que Ceñito, hoy día la está rompiendo. Ah, sí, así estamos, sí, gracias. O sea, la gente sabe comer rico, venga, viene acá. Y además veo que usted también ha participado en mi estura. Sí, reinita, muchos años, de verdad, un honor para mí conocer a Gastón Acurio y poder participar en la fiesta más grande de mi estura, ¿no? Gracias, ¿y cómo fue la invitación para participar a este festival? Ah, este, bueno, como yo represento el distrito, pues me llamaron, Andrea, tú no puedes faltar. Gracias. Bueno, entonces, ¿sus redes sociales? CevicheriaAndrea, arroba hotmail.com ¿Y el número de delivery? 968172964 ¿Así es el método de pago? Todos los medios, se recibe y hay vueltos profiados. ¿Algo más para contar? No, 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 este, no, fuera de bromas, aceptamos todos los medios, no hay ningún problema con eso. Master, Carbiza, tenemos este, Easy Pay, Ya, Peplín, todo, todo, no hay problema. Por favor, invita a todos sus amigos que están viendo este video para que vengan aquí a la Concha Acústica. Bueno, invitamos a todos los que, ¿cómo se llama?, quieran disfrutar de una bonita tarde, aquí en la Concha Acústica del Campo de Marte, donde se come buenazo todo lo que es ceviche y pescados y mariscos. Así es, ¿y la dirección para que vayan de todos los maestros locales? Bueno, Concha, ah, Mercado, San José, puesto 438 Cevichería Andrea. Así es, ya soy. Sí, Karen, amiga, gracias. Sí, está más que recomendado, yo aquí de todas maneras me quedo para probar su rico cevichito como tiene que ser. Como tiene que ser, por supuesto. Por supuesto, ya saben, amigos de Prima Perú TV, está más que recomendado con nosotros, será hasta la próxima. Chao. Chao.